¡Miren! ¡Dale! ¡Dale! Bueno, estas imágenes pertenecen a la detención de esta mujer, Comisaría Quinta Metropolitana, jurisdicción de La Chacarita, de donde fue traída una mujer que tiene encima una denuncia muy grave. ¿Cuál es la denuncia? De presuntamente haberle dado cocaína a sus hijos. ¿Cuál es la denuncia muy grave? Aparentemente hijos menores. Terrible de ser, ¿cierto? Sí, terminó en intoxicación incluso. Sí, por eso. Ella está detenida a disposición de la Fiscalía. Queremos saber también en qué circunstancias se dio, cómo se detectó esto. Y nos acompaña el comisario Gustavo Recarte sobre este tema de la, creo que es de la Quinta Metropolitana. Comisario, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. A los compañeros allí en piso, salud y respeto a la audiencia. Comisario, ¿a qué hora se dio esta detención y cómo finalmente ustedes llegaron a esta denuncia? El procedimiento en sí, el personal policial tuvo conocimiento alrededor de las 03 horas. Todo esto se iniciaba tras el desmayo de esta criaturita, de este varoncito de tres años, que fue socorrido por vecinos, quienes se percataron de la situación, fue socorrido por vecinos, trasladado rápidamente y de urgencia al hospital de Barriolero, fue ingresado rápidamente. El personal médico de guardia de esa institución dio aviso al sistema 911. Como es costumbre y conforme al protocolo, el personal de la comisaría jurisdiccional, en este caso la comisaría cuarta de Barriolero, se constituyó, realizó las primeras averiguaciones, constatando de que el hecho habría ocurrido en jurisdicción de la quinta. Se nos dio el aviso, nos hemos constituido allí, efectivamente, estaba el menor en grave estado. Hoy a este horario avanzando lentamente, mejorando, pero sí, bajo cuidado intensivo. Mi personal se constituyó hasta lo que presumíamos sería el domicilio de esta madre. Interino dirigíamos hacia ese lugar, ya también la menor de 10 años había sido trasladada, a través de otro vehículo de plataforma, hasta el mismo centro asistencial. Hemos llegado hasta la vivienda de esta mujer. De esta mujer hemos procedido a su aprehensión. Evidentemente estaba bajo lo respecto de algún tipo de sustancias, pero siempre no estaba en sus cabales totalmente. Nos hemos retirado allí, derivado a base. He comunicado al Ministerio Público, que ha entendido que esta mañana las dos criaturas, mientras ellas seguían internadas, personal del Ministerio Público, la unidad especializada, fiscalía de la niña, se constituyó hasta ese sitio. Y la mujer, en condición ya de detenida en el transcurso del día, estaría siendo convocada. Comisario, ¿encontraron la sustancia en la casa? No, no se halló ninguna sustancia. Esta mujer, la madre de la que hacemos referencia, evidentemente, por los rasgos físicos, por la condición física que se le observaba, evidentemente, está en condición de adicción o algún tipo de estupegación. Es muy evidente eso. Lo que sí es como esta criaturita de menor de tres años fue... Se le practicó la prueba de toxicología, dando resultados positivos. Se halló en la sangre, la muestra de sangre tomada en él, salió sustancia estupefaciente, dando positivo a cocaína. Cuando hablamos de cocaína, puede ser la cocaína, sí, o el famoso crack. Lo que presumimos que se le habría dado mezclado con algún tipo de bebida, con un jugo, específicamente. ¿El niño continúa internado, comisario? Ambas criaturas. El de tres años fue el que ingresó en forma más delicada. Este horario ha mejorado considerablemente, según el último reporte que tenemos a las 12.30. La hermanita de diez años, de diez años, con resultado toxicológico negativo, pero continúa también hospitalizada. ¿Pero ella también se sintió mal presentar algún síntoma, comisario? Presentaba náuseas. No llegó hasta el punto del desmayo como el hermanito menor, pero sí presentaba náuseas. El personal ha conversado con ella y confirmó que efectivamente sintió mareos y náuseas. ¿Esta mujer tiene antecedentes, comisario? No registra antecedentes, no registra antecedentes penales, procesos penales abiertos, no. Sí, cuenta con algunas denuncias por inconvenientes con vecinos, con vecinas, con vecinas por el tema de ruido molesto y ese tipo de cosas. Pero procesos penales iniciados abiertos no cuentan esta señora. Yo creo que va a ser fundamental el testimonio a través de Cámara Gessel o con alguna psicóloga de la niñez y la adolescencia. De esta niña de 10 años, que es ya más grandecita, más consciente para tratar de entender qué fue lo que pudo haber pasado horas antes de que el pequeño caiga desvanecido. Efectivamente, Carlos. Efectivamente, el testimonio de esta menor considero que va a ser fundamental dentro de un proceso penal, en este caso por violación del deber de cuidado, debe de ser considerado y seguramente el Ministerio Público va a tener consideración también referente a esa situación. Comisario, ¿hay algún familiar acompañando a los niños internados? Sí, sí. Está una hermana, la hermana de la hora detenida en compañía de su marido. De su marido. Ellos están al pendiente, al pendiente de las dos criaturas en el hospital. ¿Y el padre, mejor dicho, de las criaturas no se sabe nada? Hasta el momento no fue localizado. De hecho que los familiares que están cuidando de estas dos criaturas tampoco desean tener mucho contacto con el padre de estas dos criaturas. Ya. Lo que me asusta un poco es el tema de que probablemente la propia madre, porque uno puede decir, bueno, ella es consumidora y accidentalmente la criatura a esa edad metió en la boca, inhaló, pero que le hayan puesto en un jugo ya significa que hubo premeditación de por medio. Sí, hay, el caso de sí, Carlos, tenemos varias aristas, o sea, inclusive hay testimonios informales que hemos recabado con vecinos, inclusive una de las hipótesis es de que esta madre, la falta de alimentos, habría otorgado ese tipo de sustancia en la criatura. ¿Ella habló en sede policial por espontánea voluntad, comisario? No, no, en ningún momento. De hecho que ella estaba bajo el efecto de algún tipo de sustancia. Ella nos habló alrededor de las 11.30, más o menos, como que iba retomando el conocimiento, pero absoluto silencio y reserva en cuanto a lo sucedido. Qué pena realmente con estos chicos que tienen que convivir en esta triste realidad. Así mismo, así mismo, y no son los únicos, especialmente aquí en el sector del barrio, Ricardo Brugá, muchos niños, muchos niños en estado de vulnerabilidad. La semana pasada justamente tuvimos ya una reunión, hemos iniciado contacto con gente de la CODEN y Fiscalía de las Niñas para dar un tipo de intervención allí en el sector. Había cuenta de los muchísimos niños, muchas criaturas que están prácticamente en esa misma situación. Y ahora, atendiendo nomás lo que decías también, comisario, que posiblemente porque no tenían que comerse le da esto peor o hacer las consecuencias y el efecto de esta droga, atendiendo que no comieron absolutamente nada, el estómago vacío, entonces les cae mal la droga. Mucho más nocivo. De por sí, ese tipo de sustancia nocivo para el organismo, pero a eso le sumamos la corta edad de estos pequeños. Más aún, probablemente mal alimentados, un efecto tremendo en esta criatura. Qué triste. Y qué están haciendo, comisario, presumo yo, en un trabajo interinstitucional con relación precisamente a esta situación y a la inseguridad propia en ese sector. Recuerdo, no hace mucho usted habrá visto el cartelito de usted que decía que a los choferes de plataforma, por favor, se les prohibía el ingreso por una cuestión de seguridad. ¿Sigue siendo así muy inseguro bajar por esos pasillos allí, comisario? Efectivamente, cuando saltó a la luz pública, el conocimiento público, ese del pasacalle, instalado allí en la entrada, eso fue a uno o dos días de que yo me hice cargo allí de la jefatura de la Comisaría Quinta. Hacía 24 horas que me estaba haciendo cargo. Yo me he reunido como con varios vecinos, nos trazamos planes, metas cortos, medianos y largos plazos. Hemos tenido reuniones también, como mencionaba, con los vecinos y principalmente con los trabajadores de las distintas plataformas. Ahora, hemos hecho la recomendación, los casos han sucedido, ha sucedido, eso es innegable, es categórico, pero de un tiempo a esta parte creo yo que hemos mejorado. A Dios gracias, no estamos contando como con esos episodios anteriores, tiempos pasados, años anteriores, de tremendo enfrentamiento entre grupos, entre pandillas. Entonces, eso, por el punto, estamos dejando de lado, estamos tratando de dar un corte definitivo. Eso con las constantes intervenciones, la colaboración también de un número importante de vecinos que se han puesto a disposición a fin de ir subsanando ese tipo de situaciones. Sí, porque yo conozco muchísima gente, buena gente, trabajadora, laburadora, de ese populoso barrio, pero hay un grupito de gente que, bueno, lamentablemente ya... De hecho, Carlos, con absoluta certeza le digo a la audiencia que esa gente la que está con intenciones de crear problemas en el barrio son minorías, son minorías. Y vamos apuntando a algo grande, tratar de solucionar definitivamente el problema allí en el barrio de Oricarurba. Bueno, comisario, gracias por tu tiempo, muy amable. A la orden, un saludo y respeto para todos. Gracias, comisario Recarte, que es el jefe de su jefe. Sí, el jefe. Y tiene razón, porque nosotros habíamos ido a hablar con el titular de la comisaría y decía, no, acabo yo de desembarcar, todavía ni mi maleta todavía no abrió. Y ya fue recibido justamente con ese cartel donde advertían a los de las plataformas a no ingresar por los constantes hechos de violencia y atraco, principalmente los motovolts. Y días después apareció el caso de este joven que entró a buscar a una pasajera y lo terminan asaltando entre cinco en esa zona. Y este es un ejemplo nada más de la realidad que se vive en ese barrio tan vulnerable aquí de la capital, que ni iba a decir, era porque en pleno corazón de Asunción prácticamente está este barrio tan dañado por las drogas y que afecta a los niños, incluso mezclado esto con el hambre y muchas veces, justamente por esa realidad, se ven prácticamente obligados a tener que emigrar hacia las facciones criminales que mucho hablamos estos días, ¿verdad? Porque es como que servirle a los integrantes de facciones para que puedan subsistir porque la marginalidad que se ve en esos puntos es lamentable, ¿verdad?